Vamos a describir estas tres palabras, libertad, responsabilidad y criterio. Ese es el primer punto, responder cada una de esas tres palabras, definir qué es lo que es para ustedes. ¿Para nosotros? Sí, el segundo punto, hacer, como era que yo había dicho, hacer un análisis entre esos tres. ¿Cómo así? Ya te explico. Es decir, cómo asociarlos, qué tiene que ver cada una de las tres frases para que funcionen juntas, ¿sí? Profe, pero yo no pregunto cómo nos vamos a asociar si no sabemos el significado real. Pues es que yo no quiero el significado, Hugo, lo imposible tú no sepas qué es la libertad, qué es la responsabilidad y el criterio. Pues es así, pero el criterio no sé. ¿No sabes qué es criterio? Yo digo, Cristian, tú no tienes el criterio de decirme que yo no hago mi tarea. Eso, algo así. Ay, yo no tengo el criterio. ¿Qué más ejemplo que eso? Oscar, tú no tienes el criterio para molestarme. Estoy molestando a mi compañero. Entonces, ya la he dejado, ¿cierto? En la primera parte. Es más, yo solo estaba dando un ejemplo. En la primera parte la definimos, en la segunda las asocian, ¿listo? Profe, vea, Oscar no tiene el uniforme. Profe, Oscar no tiene el uniforme, sí. Él ya sabe que va con un punto menos. ¿Listo, muchachos? Cinco minutos, cinco minutos. Ay, pero eso es tan fácil. ¿Por eso? Sotelo Hernández Santiago, arranca. Y se había salido en la reunión y todo. Por el que sigue, el que sigue. El que sigue eso. El que sigue es, Ruiz Cubillos, María Angélica. A ver, ya entró Santiago, Profe. Pues. Ya entró Santiago. No, dale, Angélica, dale. Dale, después va a Santiago. No, queiga primero Santiago. Dale, 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 Angélica, dale. Bueno, entonces, pues, para mi criterio es como, no sé, como, es que, el criterio lo tiene como todas las personas, pero hay otras personas que como que sí lo hacen valer más que otras. Ok. El criterio es como, yo no sé, como, pues, tampoco es como define a una persona, pero sí es como, como se ve por encima. Ok. La responsabilidad, pues, yo creo que todas las personas tienen eso, pero pues, hay unas que, pues, como dije lo otro, hay unas personas que como que lo, lo hacen mejor que otras. Y la libertad, pues, no sé, yo creo que todo el mundo tiene libertad. Ok. Y ahora, ¿cómo asociaste esas tres palabras, esos tres significados? Pues, que todo el mundo tiene lo mismo. Todo el mundo tiene lo mismo. ¿Cómo así? No sé yo. Pues, sí, todo el mundo como que, pues, o sea, todo el mundo tiene libertad, tiene responsabilidades y todo eso, pero, pues, otras personas, no sé, como que lo ejercen más que otras. Lo ejercen más que otras. Bueno, esa es la interpretación que nos da Angélica. El que quiera, el que quiera, el que quiera ahí es. Yo, profe, yo. Yo, profe, yo, yo. Yo después, profe. Va a Cristian, va a Cristian, dale a Cristian. Profe, yo puse que la libertad es como. Profe, levanta la mano. Bueno, me dejan hablar. Dale, Cristian. Yo puse que la libertad era como la forma de actuar, o sea, como tomando nuestras propias decisiones, como nuestros, nuestras propias, como nuestro, como nuestro propio criterio, así como nuestra propia voluntad. Ok. En responsabilidad, pues, sé que es como cumplir con todas las obligaciones que, pues, que nos ponen. Y en criterio es como una opinión que nosotros damos, pero como coherentemente, ¿sí? Y, pues, yo creo, y yo las asocié todas como de la forma de actuar de uno, ¿no? Porque uno, pues, si quiere libertad, depende más como de uno. Si quiere la responsabilidad, pues, si quiere ser responsable es de uno, ¿no? Y el criterio también. Entonces, yo creo que es como una forma de actuar de cada uno. Ok, Cristian, David, gracias. ¿Quién va? Yo. Bueno, vamos con Camila. Ay, yo dije yo primero. Es Caterin. Bueno, vamos Camila, Caterin, Santiago. Arranca, Camila. Bueno, pues, la libertad es como un derecho que tenemos todos, como personas, como ciudadanos, que debemos cumplir o, pues, que a veces incumplen. La responsabilidad es como un deber que tenemos nosotros para ser responsables en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres, ¿sí? Y el criterio es como un conocimiento, un conocimiento que nos ayuda a integrar más y ya. Y el otro, pues, no sé cómo explicarlo. La asociación. Es el tercero. Pues, esos tres conceptos nos ayudan mucho en nuestra vida, porque sin ellos no podemos tener como la prioridad de estar en una ciudad libre, una ciudad que no es democrática, pero digamos que es democrática. Y sí, liberada. Ok. Vamos con Caterin. Bueno, para mí la libertad, bueno, el ser libre para mí es como poder expresarse. Súbele, súbele, Caterin, súbele. Espere, conecté los audífonos, entonces. Los boté. Ay, comando. Bueno, profe. Entonces. ¿Por qué boté los audífonos? Ah, ya los encontré, estaban en la cartuchera. Espere, profe. ¿Ya me escucha mejor? ¿Ya? Ya. Bueno. Entonces, para mí ser libre es como tener mi libertad y, o sea, bueno, como poder expresarme la manera de la cual yo quiero hacerlo, ¿sí? Y hacer mis actos como yo los quiero hacer, ¿sí? La responsabilidad, bueno, o sea, yo al obtener la libertad, diciendo todo lo que acabo de decir, digamos, como yo quiera, como yo lo hago, entonces también tengo que tener en cuenta la responsabilidad, lo cual es como cumplir con mis deberes, siendo libre y siendo respetuoso, ¿sí? Entonces, yo cumplo con mis deberes, como persona, como estudiante, como familiar, como, bueno, como, como humano. Y el criterio, entonces ya para mí, ¿no? Viene siendo como las decisiones que uno toma, ¿sí? Entonces, yo tengo el criterio de decir que este lápiz es mío y yo puedo tener el criterio sobre él, ¿sí? Y ya, entonces la asociación es que, bueno, cuando las tres se unen, pues crean como, como, no, no voy a decir que crean. Más bien es como, como que sin respeto yo no voy a poder tener la libertad, ¿sí? Porque, pues, no, no va a haber como una buena conexión y, pues, mi vida no se va a ver bien. Sí, Illa. A ver, Higuera. Listo, vamos con Santiago. Bueno, pues, primero para mí, Higuerda, es como que algo que se nace con Illa, pero al pasar el tiempo usted decide si la conserva o la deja perder, ¿sí? Pues, responsabilidad es algo que uno aprende, o sea, a través de los años uno lo aprende y como que lo va desarrollando más y, pues, de eso le sirve. Y criterio sería como, digamos, algo como criticar, dar su opinión o algo así, o decir que algo es de él y sostenerlo, ¿sí? O sea, dar argumentos válidos para decir que sí. Y, pues, tres sería como que, o sea, se unen como, como sí, como algo que se puede perder fácilmente o que todo el mundo en algún punto lo va a tener, pero no para siempre. Listo. Sotelo. ¿Quién va? Yo, 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 yo quiero ir. Dale, Alejandro. Bueno, para mí la libertad es como, como el derecho que uno tiene, o sea, sí, cuando uno nace, pues, obviamente tiene como la libertad, pero cuando ya está creciendo, uno como que la va perdiendo o como que uno ya decide si, si, seguir con ella y no. Y, pues, es como también, o sea, uno puede, listo, tener libertad, pero tampoco puede como aprovecharse de eso porque, pues, hay muchas cosas que uno no puede hacer, o sea, hay muchos que hacen lo que, lo que quieran y, pues, no, como que no están como con la ley o algo así. La responsabilidad para mí es como, también, o sea, todos, bueno, no, eso se, como que se aprende y, pues, hay muchos que no la tienen, otros que sí y, pues, es como, la responsabilidad es como, la necesitamos para llegar a hacer algo en la vida. Y el criterio para mí es como, el conocimiento que alguien tiene y, como, respaldar algo que, como que uno crea que es suyo y, pues, ya, y, pues, yo lo asuntaría a todos como que todos somos como igual, o sea, nadie es diferente que nadie. Ok. Luego, ¿quién? ¿Quién dijo? Oscar, listo. Cuéntame, Gina. Eh, ¿me escucha bien? Perfecto. Eh, ¿sí? Ah. Espere, profesor. Bueno, pues, las tres cosas las tenemos cada, cada uno de nosotros. Y, pues, la libertad, nacemos con la libertad y tenemos la libre expresión, como que, es que no sé cómo explicarle. Con tus propias palabras. Es que no me entienden. Dale, a ver si entiendo o no. Está bien. Eh, eh, que, la libertad, bueno, la libre expresión de uno, eh, la responsabilidad, eso ya va en cada, en cada uno, porque si usted quiere ser responsable con sus cosas, pues, lo es. Y si no, pues, no es responsable. Y así mismo y todo, pues, más adelante, cuando usted vaya a conseguir un trabajo. Y si no es responsable, obviamente no lo van a contratar. Y bueno, pues, así. Y, pues, el criterio es como... No, es que el criterio no sé explicarlo bien. ¿Qué crees que es el criterio, a ver? No. O a qué te suena... No sé, yo creo que... ¿Señor? ¿A qué te suena eso de criterio? No sé, yo creo que es el criterio. Sepáralo por lo que dice. Llévalo hasta Crit. Crit. ¿Crit a qué te hace referencia el Crit? Criticar, ¿cierto? El criterio viene del verbo criticar. ¿Ya lo aterrizaste un poquito mejor? Gina. Gina. Se murió. Bueno. ¿Quién seguía? Seguía a Óscar Víctor de Cachina. Bueno. Estos tres... ¿Se pueden decir como valores? Acerca al micrófono. Que estos tres valores son muy importantes, pues, en la vida cotidiana de uno. La libertad. Todos la tenemos, pero todos no la sabemos utilizar. ¿Se me entiende? No la sabemos utilizar de forma correcta. Ah, no sé. La responsabilidad... ¡Se me va el internet! Cumplir con las obligaciones que tenemos a diario. Cumplir con las obligaciones que tenemos a dar una opinión o juzgar, pero tener o determinar un asunto. Porque uno juzga... Si uno va a juzgar, debe tener, digamos, un asunto a sí mismo para juzgarse. ¿Me entiende? Y ya. ¿Y cómo los asocias? ¿Y cómo los asocias? El criterio lo asocio con la responsabilidad de forma activa y todos los días. Y tener una... Siempre tener una opinión. Y, pues, si uno dice que voy a hacer esto, entonces voy a hacer eso. Se me tiene que tener siempre esa palabra que uno va a decir sí. Listo. Gracias, Oscar. Bueno. ¿Quién sigue? Yo, profe. Arranca. Lo de, pues, en libertad yo, pues, de que, pues, es algo con lo que... Algo que uno tiene que saber cómo usar. Pues, porque, pues, lo que yo busco aquí la tienen todos, pero, pues, no todos saben cómo usarla. La responsabilidad. Pues, que uno tiene que ser responsable de sus propios actos, como de las cosas que hace y en las cosas en las que se equivoca. Y el criterio, pues, como la posición en la que uno está, ¿no? Como, digamos, yo critico algo, pero yo tengo que dar el ejemplo para que esa crítica sea válida. Sino, entonces, ¿qué sentido tiene? Es como no defender la posición en la que estoy. Y, pues, la otra, el segundo punto, yo puse que las tres, pues, estaban como correlacionadas. Porque usted tiene que tener una cierta responsabilidad por la libertad que maneja. Y, digamos, si en algún momento hace algo malo, usted debe tener el criterio para asumir las cosas que hizo. O eso creo yo, ¿no? Eduardo, excelente análisis. Hiciste la mejor asociación de esos tres términos. Muy buena definición. Un cinco. ¿Quién va? Un cinco y paso el periódico. Y regalado. Sí, me robó una a mí. ¿Qué va? ¿Quién va? La complemente, papá. Yo lo escuché. ¿Quién va? Póngale cuidado. El que entró a clase va con tres. El que participa sube a cuatro o a cinco, dependiendo de su respuesta. Dale, Sebastián. Y después Piratova y después Juan Pablo. ¿Listo? Y después yo. Dale, Sebastián. Profe, en la libertad es como saber hacer las cosas. O sea, uno tiene la libertad, pero si uno quiere tener... Ay, me trabé. Pero si uno tiene la libertad, pero toca saber bien hacer las cosas. Sí, o sea, tener como hacerlo por el buen camino o algo así. ¿Sí? Y la responsabilidad es la que uno va tomando cada día. O sea, como aceptando los errores y cada vez más corrigiéndolos. Y el crítico es como ser una persona... Porque, por ejemplo, yo me considero una persona crítica, pero yo critico si lo que la China... O bueno, lo que el otro está haciendo mal. Entonces, es como yo decir, ¿no? Es que ya es muy perra, sí. O algo así. O maneja tu vocabulario que estás en clase, Sebastián. Bueno, es que... Bueno, que es muy... Bueno, otra cosa. Entonces... Lo que tú me quieres dar a entender es que tú cuando criticas algo es porque tienes pleno conocimiento de lo que estás criticando. Eso, eso es. Ahora, ¿cómo lo asocias? Bueno, pues, como ser como una persona como justa, como algo así, como se podría decir, como que usted tiene como la conciencia, como... Es que no sé, no me da la palabra, no sé cómo... Déjalo a traer, ¿por qué? Porque ya... Yo soy una persona como muy buena, como... Así que no me acuerdo. Pero yo ahorita se la digo, ¿sí, profe? Vale. Vamos con Piratoa. Pues, en la libertad, yo pienso que todo el mundo la tiene, ¿sí? Pero uno tiene que saber... ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! Porque no se escucha, súbele. Pues, que la libertad, pues, a mí me parece que... Toda la tenemos, pero siempre uno tiene que saberla manejar con la... Con una responsabilidad que uno tiene que tener con la libertad. Sí. Y, pues, el criterio es toda la persona... Toda aquella persona que tiene su propia opinión. Pero primero, para criticar a las demás, tiene que verse a sí mismo. Y el análisis, pues, uno tiene que tener una responsabilidad siempre con lo que va a decir o esto, si afecta a las demás personas o no. Listo, Cristian. Después de Cristian iba Juan Pablo, ¿cierto? Sí, señor. Dale, papá. Yo puse que la libertad, que los pocos que la tenemos, la tenemos que aprovechar porque... Eso es un lujo que no todos nos podemos dar. La responsabilidad, pues... Es algo que es muy importante porque... De la responsabilidad depende como... Como la opinión que puedan dar de nosotros o algo así. Y el criterio, yo digo que significa como dar una opinión y mantenerse en ello. Listo. Dale Juan Pablo. Seguí a Onyx, ¿cierto? Onyx. Sí, señor. Arranca. La primera libertad es algo que, pues, todos obtenemos, ¿no? Pues, no de la manera que queremos, pero, pues, sí, lo obtenemos. La responsabilidad es lo que, pues, nosotros debemos tener con nuestras cosas o, pues, con lo que hacemos. Realmente, el criterio es como algo que tenemos, quizá, que nosotros no vamos a hacer. Pues, digamos, todas las personas tenemos criterio en ciertas cosas y, pues, es lo normal que todos hacemos. Y las tres, pues, digo que, digamos, con el criterio también está la responsabilidad, porque si nosotros nos ponemos a, digamos, a criticar sin responsabilidad, podemos, como que también vulnerar la libertad de las otras personas y también la responsabilidad de no herirla. ¿Quién va? Listo. Gracias, Onyx. Después sí vamos con... ¿Quién va? ¿Quién va? Nadie, vea, a mí me falta Aladino, me falta Lugo, me falta Juan David que no vino, me falta Jason. Entonces, ¿Ninguno, muchachos? Quedan tres minutos nomás. Me falta Aladino, me falta Jason y me falta Nicole. Yo, y entonces... Dale. Y eso, profe, entonces, vea, la libertad, pues, es que es como... Bueno, la libertad es como poder hacer lo que uno quiera, pues, o sea, no tanto en excederse con la libertad. La responsabilidad, pues, esto es lo que hay que tener con no a cualquier lado, o sea, que hay que tener siempre con no. Y el criterio, ay, el criterio, no sé cómo decirlo. ¿Cuántas palabras? El criterio, pues, es algo como que hay que cumplir, ¿se me entiende, profe? Sí. Entonces, pues, para juntar eso, entonces, sería algo así como... Para tener libertad, tenemos que tener ciertas responsabilidades para seguirla teniendo, si me entiende, profe. Y sobre eso, y sobre esas dos, hay que tener un criterio para hacer, para hacer llegar la responsabilidad y tener una buena libertad sin excederse. Listo. Sin excederse. Don Felipe. Entonces, Jason y Nicole nada, ¿cierto? Sí, creo que yo. Tienen un minuto catorce, repartanselo. Rápido. Vamos. Solo, caldo, para una sola persona. Dale, Nicole, dale. Yo pensé que libertad es como el derecho que tenemos todas las personas a la manera de actuar ante las personas. La responsabilidad, coloqué que es la hora de cumplir nuestras acciones y saber afrontarlas de una manera positiva. El criterio, lo coloqué que era como juzgar a una persona, pero coherentemente. Listo. Y el otro punto, coloqué que es como que nos ayudan mucho para nuestra vida cotidiana, ya que, pues, a medida que vamos creciendo, vamos puliendo esos derechos. Listo. Dale, Jason, de una. Jason, Jason. Bueno, la libertad para mí es expresarse como uno quiera, básicamente. La responsabilidad de hacer las cosas porque le motiven o porque quiera. No, obligadamente. El criterio es criticar a las demás personas o cosas, básicamente. Y en análisis, pues, como respetar.